Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os muestro lo que va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos en los que iremos haciendo diferentes mini tutoriales, ¿vale? En lugar de hacer tutoriales de un álbum entero serán dos secciones nuevas. En una aprenderemos a hacer diferentes encuadernaciones, digamos cómo hacer diferentes lomos, ¿vale? Con anillas, con guairos, espina, diferentes espinas, espina simple, espina con sobre. Aprenderemos a hacer todos esos tipos de encuadernaciones en una serie de mini tutoriales. Y luego en otra sección que será más abundante porque composiciones se pueden hacer infinidad, haremos diferentes composiciones que podemos hacer en nuestras páginas. Una de las que más me habéis pedido en la sección de vídeos, inspiración, en la que subo vídeos casi todos los sábados, donde subo vídeos de proyectos que ya he terminado, de los cuales no hay tutoriales, pero que vamos a ver tutoriales poquito a poco. En lugar de hacer un tutorial de un álbum entero, que puede resultar pesado, porque primero sea muy largo, segundo estoy buscando simplemente inspiración porque para los que ya sabéis hacer la espina, vuestro álbum, tal, pero necesitáis inspiración porque os habéis quedado un poquito bloqueados y no sabéis qué hacer en esta página, ¿vale? En esta página pues no sé qué hacerle, no se me ocurre nada, pues en esta serie de mini tutoriales de cómo hacer diferentes composiciones para los álbumes podéis buscar inspiración en vídeos cortitos. En este vamos a aprender a hacer este tipo de pop-up, que es un pop-up doble, se abre tanto para un lado como para el otro, teniendo así una capacidad para mínimo ocho fotos, ¿vale? Porque tendremos aquí cuatro fotos, más cuatro fotos de abrir hacia el otro lado, en este caso yo he puesto un bolsillo para una carpetita, para otras cuatro, luego aquí ya podéis hacer la composición que queráis, esta es una de las opciones que os doy, un bolsillito, luego podéis dejarlo simplemente para poner una o hacerle un marco con shaker, de tal manera que cuando lo levantes se mueva el shaker, podéis hacerle solapas, digamos por la mitad, que se abran así, ya lo que es el frontal lo podéis dejar, lo podéis adaptar según la capacidad que queráis que tenga vuestro álbum, yo soy de meterle mucha capacidad, por eso lo suelo hacer de espina y con bastante hueco entre páginas, porque me permite meterle capacidad al álbum, pero esta es la opción que os muestro hoy, una opción pop-up con un bolsillito al frente para meterle una carpetita para otras cuatro fotos, si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros... ¡Suscríbete al canal! Bueno, para hacer este pop-up os voy a decir cómo lo hago yo y os doy diferentes alternativas por si no utilizáis el mismo tamaño de foto o no tenéis acceso a el tamaño de cartulina con el que suelo trabajar, este es un tamaño, este azulito que veis aquí, el turquesa, es tamaño A3 y yo con el que trabajo es este, que como podéis ver es más grande, tanto de alto como de ancho, es el A3+, la que veis cartulina CRAFT. Yo trabajo con la cartulina de A3+, y me viene muy bien para hacer, por ejemplo, el pop-up, porque necesito un largo de cartulina de 44 centímetros, al tener 45 centímetros y medio me viene estupendo, simplemente corto un centímetro y medio y me viene bastante bien. Lo necesito de 44 centímetros, porque las fotos que yo suelo poner en mis proyectos, o sea, los proyectos que suelo realizar, están preparados para fotos de 10x15, Entonces, necesito esa medida para foto de 10x15. ¿Qué otra opción tenéis? Si soleís trabajar con cartulina de A3, no tenéis acceso a la de A3+, os parece muy caro tener que realizar un pedido para este tamaño, la opción que os doy es trabajar con cartulinas de las grandes, de las que venden para manualidades grandotas, y cortarlas en tiras de 44 x 16 centímetros. Con esa medida también podréis hacerlo con esa cartulina, y no tendréis que desembolsar, o si tenéis más complicado el pedir la cartulina en tamaño A3+, podéis hacerla en grande. Podéis hacerla con las grandotas. Como digo, tendréis que cortar el trozo en tiras de 44 centímetros, dos, ¿vale? Dos tiras de 44 centímetros por 16. Otra opción, si queréis hacerlo con cartulina A3, sería cuestión de cortar un trozo a 16 x 22 y otro a 16 x 23. El hecho de darle a uno de los trozos un centímetro de más, es para hacer una sola pita con la que pleguemos, para poder empalmar los trozos. Os lo explico escalado en pequeño, ¿vale? Lo que quiero decir es que podéis recortar un trozo a 22 x 16, y otro a 23, que sería este, ¿vale? Y otro a 23 x 16, con el fin de que os sobre un centímetro, y eso os sirva como solapa para realizar el empalme. Y entonces, al pegarlo, tengáis el trozo de 44 x 16. No sé si lo veis bien, es un poco escalado a tamaño pequeñito, pero para que lo veáis. La otra opción es trabajar con el tamaño A3, hacer la misma operación que hacemos con la cartulina de A3 Plus, una vez le cortamos el centímetro y medio, hacer exactamente lo mismo, realizar los mismos pliegues, se nos quedaría más estrechito los huecos, pero sería perfecto para colocar fotos de 9 x 13 en lugar de 10 x 15, que es lo que yo suelo hacer, yo el tamaño más normal para el que hago los álbumes es para fotos de 10 x 15, pero otro tamaño de impresión que podemos encontrar en cualquier sitio donde se nos puedan imprimir las fotos es el tamaño de 9 x 13. Bueno, voy a cortar el centímetro y medio a esta parte, y una vez lo hemos cortado, os explico primero con una cómo lo hago. Cogemos nuestra cartulina, así tal cual, cortada a 44 cm de largo, y la plegamos a la mitad, haciendo coincidir los extremos. Hacemos coincidir ese extremo, coincidimos este extremo, vale, lo tenemos a la mitad, pues ahora lo que hacemos es doblar cada mitad a la mitad, es decir, cogemos este lado y volvemos a doblar. Damos la vuelta por el lado que se nos ha quedado todavía sin plegar, y igualmente hacemos coincidir los cierres y bordamos. Ya tenemos esta parte así, guardamos y hacemos la misma operación con el otro trozo. Una vez tenemos los dos trozos doblados, lo cortamos a 16 cm. Y ahora marcamos a la mitad, que debe de ser 8 cm. Hacemos una marquita. En este extremo y en este otro. He marcado ahí, y ahora lo que hago es cortar por la línea que hemos marcado, hasta la marca de 8 cm. Podéis hacerlo con la tijera, con el cúter, como queráis, pero por la marca. Vale, yo ya he llegado ahí a mi marquita, y ahora en este lado hacemos la misma operación, pero si hemos cortado a este lado, en la otra punta vamos a cortar por el lado contrario, es decir, por aquí. Y con esta otra parte hacemos lo mismo. Vale, una vez tenemos hecho esto e introducimos estas dos rajitas que están abiertas por aquí para entrelazarlas, y con estas otras que se nos quedan aquí abiertas, hacemos la misma operación. Las entrelazamos. Y una vez las tenemos entrelazadas, abrimos del centro. Hacemos esta figurita que veis aquí, y una vez la tenemos hecha, aplastamos. Una vez tenemos hecho esta parte, tenemos que cortar bien un trozo de cartulina del mismo color, del color que queráis, que vaya combinado con lo que estéis haciendo, o del papel decorado de la colección que estéis utilizando. Lo cortaríamos a 22. 22 por 16. Y lo pegaríamos aquí. Al pegarlo uniríamos estas piezas, aplicaríamos agresivo tanto aquí como aquí, lo pegaríamos en nuestra página, bien si nos interesa más ponerlo así o así, y una vez puesto y pegado, lo que conseguimos es el efecto pop-up. Para un lado y para el otro. Y esta iría así. Luego aquí pondría cualquier recorte, cuando ya tenga restos a la hora de hacer algo, cuando ya tenga algún resto, pues entonces incluiría aquí un trozo de papel decorado. Pero es más, voy a utilizar una troqueladora para realizarle un borde, y aparte de decorar, voy a aprovechar para hacerle un bolsillito, no lo voy a pegar el trozo completamente entero, sino que le voy a hacer como un bolsillito para que aquí puedan entrar más fotos todavía. Aparte de las ocho fotos que incluyen el pop-up, ya tenemos aquí la opción de hacerle un marco shaker, hacerle una decoración simple para poner una foto, pues hacer como he hecho yo, un bolsillito, hacerle un par de solapas que suban para arriba y para abajo magnéticas, ya podéis incluirle lo que es al frontal, si queréis añadirle más capacidad al álbum, a lo que es esta parte añadirle la composición que más os convenga según los papeles que tengáis. Yo la colección esta trae poquitos papeles, así que simplemente me voy a limitar a hacerle un bolsillito para incluirle luego aquí una carpetita para poner más fotos. Voy a acercarlo un poquito. Esta es la parte que ya pegaría a mi hoja y este es el primer vídeo que os muestro. Como veis, mira, aquí ya se nos quedaría así abierto y así abierto para el otro lado. Ya tenemos una primera composición para esta serie de mini tutoriales. Espero que os haya gustado, que os resulte fácil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo enorme!